El 28 de julio de 1959, hace 62 años, nació en el Socorro Estado Huarico el periodista y político William Rafael Lara. Desde muy joven se dedicó al trabajo y a los estudios. Contrajo nupcias con la docente Gisela Toro, con quien consolidó un hogar con dos hijos. Con el paso de los años, se graduó como periodista en la Universidad Central de Venezuela y posteriormente realizó una maestría en ciencias políticas en la Universidad Simón Bolívar, donde luego sería profesor. William Lara militó en el Partido Comunista de Venezuela, fue miembro fundador del Partido Quinta República y del Partido Socialista Unido de Venezuela. Luego desempeñó cargos como diputado al Congreso y en el año 2000 fue presidente de la Asamblea Nacional. En el año 2005, el comandante eterno Hugo Chávez lo designó ministro de Comunicación e Información y posteriormente, gracias a sus ideales de justicia social e igualdad, fue electo por voluntad del pueblo como gobernador de su natal Estado Huarico. William Lara fue un verdadero luchador social. Su ética marcó un precedente en el corazón del pueblo venezolano y especialmente en el de los huariqueños. Hoy recordamos su legado y espíritu revolucionario y enaltecemos su pensamiento. Solo quien gobierna para servir, sirve para gobernar. Gracias. 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 Gracias.